Se había determinado que para el día 14 lo iban a buscar con el GRS. Negativo. Para el día 15. Perdón, para el día 15. Sí, tiene razón. Para el día 15. Esto, ¿usted lo conocía ya el día 14? Vamos a ver, por supuesto. Es que soy yo, personalmente, el que hablo con el comandante para que soliciten el GRS. ¿Por qué solicita usted o ve la necesidad de solicitar al GRS? Pues muy bien, porque a pesar del dispositivo que nosotros estamos manteniendo por la zona durante todos esos días, diversos hechos delictivos no acababan de parar. Si bien es cierto que desde el 8 al 12 no hubo ningún hecho delictivo, a partir del 12 empezaron a ver otra vez pequeños robos y, claro, en la mente de cualquier profesional siempre está el hecho inolvidable, evidentemente, o no puede ser de otra forma, de que el día 5 ha ocurrido un hecho de homicidio. No se sabe nada. Se sabe si es el mismo o no es el mismo, posible peligrosidad o no peligrosidad, si hay una persona, si hay muchas. Pero, claro, todas estas cosas, entre otras cosas, crean alarma social. En la Guardia Civil hay que ir descartando cosas, según la información que en cada momento va obteniendo. Y yo, en ese momento, creí oportuno que debíamos dar un paso más y solicitar al GRS para hacer una batida un poco más amplia, puesto que con el personal de paisano que tenía desplegado días anteriores seguían ocurriendo robos cuando estaban por las mismas zonas donde ocurrían los hechos, con lo cual había que dar un paso más. Si bien es cierto, cuéntenme usted o dígamelo, es decir, que si solamente hubieran buscado a una persona que cometía robos, no se llama un GRS. Se llama al GRS porque es más peligroso al individuo que el hecho simplemente de cometer hurtos, que para eso está el equipo Roca. Ahora, pregunto. No lleva usted razón. ¿Por qué? Vamos a ver. Es un paso más, ya le he dicho. Sí, pero un paso más. O sea, el GRS se puede utilizar para multitud de cosas. No lleva un paso más, ya le he dicho. No lleva un paso más. 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 Gracias.